Los cuentos de Peppa la Cerdita ¡Saltemos juntos! Esta noche, mamá y papá Cerditos irán a comer por el día de San Valentín. Mamá Cerdito pidió un taxi. ¡Ya casi está aquí! ¡Bien! Su auto la espera, madame. Mamá Cerdita pidió sin querer un taxi especial llamado Limucina. ¡Una limo! ¡Qué romántico! ¡Y con cosquillas! ¿A dónde vamos, damas y caballeros? A la casa de los abuelos cerditos, por favor, señorita Liebre. Peppa y George irán a cenar. ¡Cena! Ok, tranquilos, chicos. Esta música me recuerda a Venecia. ¡Qué viaje tan maravilloso! ¡Ahora es una limo disco! ¡Esto no estaba en Venecia! ¿Quieres chocolate, mamá Cerdita? ¡No te preocupes! ¡Podemos, papi! ¡Chocolate! Ok, pero no mucho. Peppa y George aman el chocolate. Quizás demasiado. Bueno, creo que probaré esta. ¿Podemos poner la música disco otra vez? Hasta que lleguemos a la casa de la abuela y abuelos cerditos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Feliz día de San Valentín para todos! ¡Vamos! ¡Están haciendo una disco de San Valentín! ¡Ah! ¡Cómo esa vez en París, abuelo Cerdito! Todos aman celebrar el Día de San Valentín, pero a mamá y a papá Cerditos les encanta la disco limusina en especial. Hoy, Beto y sus compañeros tendrán un viaje escolar. ¡Hola a todos! ¿Quién está listo para el viaje escolar en el nuevo bus amarillo? ¡Oh! ¿Qué le pasó al viejo bus azul, señorita Liebre? Se averió el fin de semana mientras conducía muy tranquila. ¡Ay, cielos! ¡El bus de la señorita Liebre se averió! ¡Así que está en el garaje para prepararse! ¡Ese bus necesitará una gran reparación! ¡Pepa y sus amigos nunca se han subido a un bus amarillo! ¡Cinturones! ¡Listo! ¡Entonces nos vamos! ¡Ups! ¡Intentemos otra vez! La señorita Liebre no conoce al bus amarillo. El bus amarillo es muy rápido para la Señora Cacela. ¡Señorita Liebre! ¡Puede poner música! El bus amarillo puede hacer muchas cosas. Puede hacer esto. 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 ¡Burrugas! Y, por supuesto, esto. El bus amarillo puede reproducir música muy fuerte. ¿Podemos bajar un poco el volumen? ¡Claro, señora Gacela! ¿Por qué mejor no cantamos una canción? Las ruedas del bus girando van. Girando van. Girando van. Las ruedas del bus girando van. Por toda la ciudad. ¡Juguemos al Veo Veo! ¡Buena idea! Veo Veo con mis ojos algo que empieza con... R. ¿Ruta? No. ¿Ratón? No. Es un realmente enorme camión. ¡Hola, señor Gacela! ¡Hola! La guardería de Peppa llegó a su viaje escolar. Así que es tiempo de bajar del bus. Quisiera quedarme en el bus amarillo todo el día. No se preocupen, volveremos al bus para regresar a casa más tarde. A todos les encanta viajar en el bus amarillo. A todos excepto a la señora Gacela. Es el día de San Valentín. Peppa y George preparan una cena especial para mamá y papá Cerdito. Abuelo Cerdito está ayudándolos. ¡Santos cielos! Estamos preparando unas pizzas especiales de San Valentín, abuela. ¿Por qué el día de San Valentín? Todos tratamos de demostrar nuestro amor por los otros. ¡Ya sé! Podemos hacer pizzas en forma de corazón. ¡No! 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 Ahora lanzamos y giramos la masa al aire. Tal como lo hacen en Roma. Eso es en Italia, ¿saben? ¡Ups! Tal como en Roma. Nosotros podemos añadirles algunos vegetales del jardín. ¡Sí! Mamá y papá Cerdito no saben qué ocurre allí. Peppa y George están recolectando vegetales. Las pizzas tendrán muchos condimentos. Peppa y George añaden vegetales a las pizzas. Ya sé cómo hacer que las pizzas sean más especiales. Podemos añadir los platos favoritos de mamá y papá. Buena idea, Peppa. ¿Cuáles son sus platos favoritos? ¡No! ¡Hagamos que las pizzas se parezcan a mamá y papá! Peppa y George dibujan caras con los condimentos. ¡Ahora sí son muy especiales! ¡Ay, Jorge! ¡Aquí tienen sus pizzas especiales del día de San Valentín! ¡Ah! ¡Pastel de chocolate! ¡Mi favorito! ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio de espagueti! ¡Gracias, Peppa y George! ¡Se ven muy lindas para comerlas! Mamá y papá Cerdito piensan que sus pizzas de San Valentín son muy especiales. ¡Hoy es día de San Valentín! A papá Cerdito le encanta este día. ¡Espléndido! Debemos decorar para la gran sorpresa de mamá Cerdita. ¿Qué gran sorpresa? ¡Haremos una sorpresa especial de San Valentín para cuando mamá Cerdita llegue a casa! ¡Así que manos a la obra! ¡Bien! Peppa y George se divierten creando decoraciones para San Valentín. Y papá Cerdito se divierte mientras las cuelga. Pero papá Cerdito no es muy cuidadoso. ¡Y! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Perfecto! Ahora, ¿qué sigue? Tal vez deberíamos limpiar. ¡Uf! Antes, preparemos panqueques de San Valentín. Peppa, George y papá Cerdito cocinan corazones de panqueque. ¡Oh! Y ahora lo más divertido. ¡A batir! ¡Qué divertido! A Peppa le gusta batir. A Peppa le encanta batir. ¡Oh, cielos! ¡Cuidado! Si ensuciamos mucho, no nos quedará mezcla para hacer... ¡Panqueques de San Valentín! ¡Ajá! ¡Fabuloso! Ahora debemos comenzar a limpiar. ¿Y qué te parece hacer una tarjeta, papi? ¡Oh, sí! Papá Cerdito no está seguro si hacer una tarjeta o limpiar la casa. ¡Rápido! Peppa y George ayudan a papá Cerdito a dibujar una tarjeta de San Valentín. Pero mamá Cerdita está por llegar. ¡Y listo! Bien. Justo a tiempo para limpiar antes que... ¿Qué está pasando aquí? ¡Feliz día de San Valentín! ¡Te hicimos una tarjeta y panqueques! ¡Qué hermosa sorpresa! Gracias a todos. La casa se ensució un poco en la preparación. Pero como última sorpresa de San Valentín, vamos a limpiar todo. ¿Cierto? A mamá Cerdita le encantó la sorpresa. Peppa, George y papá Cerdito se divirtieron preparándola y limpiando la casa. Hoy, Peppa y su familia van a una sala de juegos. ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Bien hecho! Obtuviste un gran puntaje. Eso es porque Peppa y yo somos expertos en estos juegos. ¡Mira todos estos tickets, Peppa! Si juntas muchos tickets, podrás cambiarlos por un gran premio. ¡Wow! ¿Un premio? ¡Squeak! ¡Mira todos estos tickets! ¿Podemos ir a ese juego? Claro, Peppa. Mamá ayuda a Peppa a jugar a golpear las zanahorias. Debe golpearlas cada vez que se asuman. ¡Pum! ¡Pum! ¿Quieren probar? ¡Sí, claro! ¡Pum! 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 ¡Ja ja ja! ¡Pum! ¡Ja ja ja ja! ¡Más tickets! Eso quiere decir que puedo ganar un gran premio, papi. ¿Papi? ¡Papá Cerdito está en un juego de baile! ¡A Papá Cerdito le encanta bailar! ¡Soy bastante experto en el baile! ¡Uh! ¡Es tu turno, Peppa! ¡Sí! ¡Fío! ¡Qué divertido! ¿Hay algún juego que podamos hacer todos juntos? ¡Tengo el juego perfecto! Peppa y su familia van al juego de los globos. El primero que llene el globo de agua, gana. ¡Oh, bien! ¿Obtuvimos el punto más alto? ¡Sí! Tu puntaje fue tan alto que ganaron el puntaje mayor. Ahora puedes cambiar tus tickets por el gran premio. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hola, Peppa! Aquí están los tickets. ¿Puedes darme el premio? ¡Claro! Con todos estos tickets te llevas un maravilloso, extraordinario y único lápiz. ¡Bien! ¡Un lápiz! A Peppa le encanta ganar muchos tickets con su familia en la sala de juegos. Y a Peppa le fascina su nuevo lápiz. Peppa y su familia van a una tienda de globos a comprar un globo especial para la fiesta que harán en el jardín. ¡Señorita Liebre! ¡Queríamos un globo ecológico, reciclable y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Globos! La tienda de globos está repleta de globos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encontraron! Estoy perdida entre los globos desde el martes a la mañana. Debe ser hora de almorzar. ¡Oh! ¡Es miércoles, señorita Liebre! ¡Oh! ¡Cómo sea! Aquí tienes tus globos ecológicos, reciclables y lujosos. ¡Listos para la fiesta! ¿Todos? ¡Pero solo queríamos uno! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿A qué dice? Mil globos para la fiesta de mamá cerdita. ¡Ah! Pero no necesitamos tantos. Y no podemos desperdiciarlos. ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé! ¡Podemos compartirlos! Peppa y su familia darán los globos que sobran a todos en la ciudad. ¿Uno para ti? ¡Ay! ¡Gracias! ¡Y para ustedes dos! ¡Aquí tienes! ¡Un globo rojo y uno verde para ti! Solo nos quedan 992. ¡Nos llevará todo el tiempo del mundo! ¡Tenemos que ir a preparar la fiesta! ¡Tengo una gran idea! ¡Tomen algunos globos y síganme todos! ¡Bien! ¡Oh! 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 Es hora de la fiesta y los invitados ya están llegando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Susy! Aquí tienes tu globo. ¡Gracias! La señora liebre usó los globos para convertir la fiesta en el jardín en una fiesta de globos. La señorita liebre puede hacer todo con un globo. Y a todos. Aquí tienes. ¡Se parece a mí! Y este se parece a mí. ¡Es una carrera de globos! ¡Cuidado, papi! No se preocupen si revientan un globo. Tenemos muchísimos extras. ¡Pum! 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 A todos les hubiese gustado la fiesta en el jardín de mamá cerdita, pero más les gustó la fiesta de globos. ¡Bienvenidos a la heladería! Hoy hace mucho calor, por lo que Peppa y George juegan a la heladería. ¡Aquí tienes, señor papá cerdito! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Y tú qué quieres, señora mamá cerdita? ¡Quiero un banana split, por favor! ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué es banana split, abuela? ¡Ja, ja, ja, ja! Es un tipo de postre. Primero, debes partir la banana a la mitad. ¡Banana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A Peppa le encanta añadir la crema batida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No olvides la cereza de arriba! ¡Aquí tienes tu banana split, señora mamá cerdita! ¡Se ve delicioso! Por favor, yo quiero un glorioso copón de domingo. ¿Un glorioso? ¿Qué es eso, señora? Es un tipo de postre helado. ¿Y se come solamente los domingos? No solamente los domingos. Puedes comerlo cuando quieras. Te enseñaré. ¿Necesitamos helado? Fruta, merengue y crema. Peppa y George añaden los ingredientes en una copa. Ahora pueden decorarlo por arriba. Lo decoraron con galletas, granas de colores y salsa. Aquí tienes, señora. Se ve. ¡Maravilloso! Ahora que todos tienen su pedido, ¿qué tipo de helado quisieran comer? ¡Uno arcoiris! ¡Arcoiris! ¡Arcoiris! Peppa y George usan muchos helados de colores. Rosa con frutilla, marrón con chocolate, amarillo con banana. ¡Nana! Añaden los aderezos. Ahora mezclarlo todo junto. Peppa y George mezclaron todos los colores. Hicimos un charco de lodo, no un helado arcoiris. Me temo que ya no nos queda mucho helado. Todo lo que queda es... ¡Vainilla! ¡Mi favorito! A Peppa y a George les gusta hacer helados especiales, pero más les gusta el helado de vainilla. ¡Una superchuza para un superjugador de bolos! Hoy, Sucio Oveja hará una fiesta de bolos. ¡Yo también quiero hacer una chuza! ¡Sé cómo hacerlo! ¡He ido a los bolos muchas veces! ¡Muéstrales a todos cómo se hace, Peppa! ¡Bien! ¡Debemos sacarnos una foto para el marcador! ¡Párense frente a la cámara y digan ¡Whisky! ¡Whisky! ¡Perfecto! ¡Este será su carril! Ahora, escojan su bolo. Luego, lo lanzan en línea recta. ¡Así! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo voy a intentar! ¡Me gusta... ¡Esta! La bola rosa es muy pesada. ¡Mejor prueba esta! ¡Es más liviana! ¡Caramba! ¿Alguien perdió un bolo? ¡Ay, no! ¡Lo intentaré! La bola de Pedro Pony se fue a la canaleta, al costado del carril. ¡Ups! ¡Mi turno! ¡No! 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 Sucio Oveja, Pedro Pony y José Jirafa aún no dominan los bolos. ¡No se preocupen! ¡Debemos encontrar una mejor manera de jugar! ¿Por qué no prueban con las barras esta vez? ¡Es otra manera divertida de jugar! ¡Bien! ¡Es tu turno, Pedro! ¡Pero no quiero que mi bola rebote! ¡No hay problema! ¡Puedes ayudarte con la rampa para que vaya en línea recta! ¡Qué divertido! Peppa y sus amigos se están divirtiendo en los bolos, cada uno a su manera. ¡Pero Sucio Oveja aún quiere hacer una superchuza! ¡Muy bien! ¡Este es su último chance! ¡Buena suerte! ¡Miren esto! Sucio Oveja lanza la bola dada vuelta. ¡Una superchuza de una superjugadora! Sucio Oveja marcó una superchuza. A Sucio Oveja le encantan los bolos. ¡A todos les encanta! Hoy, Peppa y George van a una feria de atracciones. ¡Hola, Peppa! ¿Ya visitaste la casa divertida? ¿Qué es esa casa? ¡Es una casa de feria que tiene muchos cuartos divertidos diferentes! ¿Puedo ir con George a la casa divertida? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, señorita Liebre! Dos para la casa. Para entrar, Mamá Cerdita debe comprar fichas con la señorita Liebre. Pero cuestan más monedas de las que Mamá Cerdita pensó. ¡Oh! ¡Gracias, Mamá Cerdita! ¡Vengan por aquí! ¡Bien! ¡Este es el puente tambaleante! ¡Pasen para ver el resto de la casa! Peppa se mueve muy despacio y con cuidado por el puente. ¡Pero a George le gusta ir muy rápido! ¡Cómo lo haces tú! ¡Es mejor, George! ¡Wiii! ¡Felicitaciones! Ahora deben seguir las flechas. ¡Por aquí, George! ¡Estos espejos me marean! Los espejos de la casa hacen que Peppa y George se vean muy graciosos. ¡Este espejo me hace ver alta! ¡Y tú tienes una cabeza gigante, George! ¡Este te hace ver redondo! ¡Este espejo me hace ver como la señorita Liebre! ¡Eso es! ¡Porque soy la señorita Liebre! ¡Síganme por el túnel retorcido! El túnel de la casa gira y gira sin parar. Y tiene mucho viento. ¡Miren! Después del túnel, bajaremos por el tobogán. ¡Tobogán! ¡Te ayudo, George! Me pregunto por qué tardan tanto. Espero que no estén perdidos. ¿Cómo les fue? Perdida es muy divertida. ¡Qué bien! A todos les encanta la casa divertida porque en verdad es muy divertida. Hoy, Peppa y su familia tomarán el tren nocturno hacia la muy lejana costa. ¡Hora de dormir! ¡Podremos jugar con la pelota mañana en la playa! ¡Pero no quiero ir a dormir! Está bien. No nos iremos a dormir todavía. ¡Haremos una fiesta de pijamas! ¡Sí! A Peppa y a George les encanta la idea. ¿Podemos tener un banquete? Tienes que tener un banquete en una fiesta de pijamas, papi. Son las reglas. Tienes razón. Todos síganme. ¡Bien! Todos van hasta el vagón restaurante para tener el banquete. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué les puedo ofrecer? Queremos un banquete, por favor. ¡Banquete enseguida! Aquí tienen fruta y leche tibia. ¡Perfecto para antes de dormir! ¡Gracias! Todos devoran el banquete, se cepillan bien los dientes y se acomodan en sus camas. ¿Puedes contarnos un cuento? Ok, Peppa. Solo un cuento y luego a dormir. ¡Bien! Esta es la historia del mágico tren nocturno. Había una vez, un mágico tren nocturno que no usaba las vías del tren porque podía volar. ¡Yeah! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es la mañana! ¡Ya no estamos en el espacio! ¿Espacio? ¿De qué estás hablando? Creo que nos dormimos, George. Peppa tuvo un maravilloso sueño sobre un mágico tren nocturno. ¡Miren! ¡Hemos llegado a la costa! Peppa y su familia llegaron a la muy lejana costa. Y todos disfrutaron la fiesta de pijamas. Hoy, Peppa y sus compañeros visitarán una fábrica de chocolates. ¿Puedo probar chocolates, señorita Liebre? ¡Sí puedes, Peppa! ¡Sí! ¡Pero primero tenemos que prepararlo! Peppa está emocionada por preparar chocolates. ¿Cómo lo hacemos, señorita Liebre? ¡Con esta máquina! ¡Hola, máquina! ¿Puedes prepararme chocolate, por favor? ¡Gracias, máquina! ¡Sí! ¿Ahora puedo probarlo, por favor? ¡Aún no, Peppa! ¡Primero hay que decorarlo! ¡Síganme! ¡Bien! Todos están emocionados por decorar los chocolates. ¡Pueden decorar una barra cada uno! ¡Parece un charco de lodo! ¡Sí! ¡Pero no saltes en él, Peppa! ¡Y pueden añadir las decoraciones que les gusten de la mesa que sean deliciosas! ¡Mi barra de chocolate es una zanahoria! ¡Deliciosa! ¡La mía es chocolate de queso! ¡Qué rico! ¡La mía es un chocolate espagueti! ¡Porque las cintas de frambuesa parecen espaguetis! ¡Exquisito! ¿Ya puedo probar el chocolate, señorita Liebre? ¡Ya casi, Peppa! ¡El chocolate debe enfriarse en la heladera primero! ¡La heladera es muy fría y convierte el chocolate líquido en barras sólidas! ¡Y listo! ¿Ya podemos probar el chocolate, señorita Liebre? ¡Aún no, Peppa! ¡Oh! ¡Espera! ¡Sí! ¡Ya puede! ¡Bien! ¡Deliciosa! ¡Muy súper deliciosas! ¿Sucede algo, Peppa? ¡No! ¡Me gustaba cuando el chocolate parecía un charco de lodo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es tu día de suerte! ¡Porque tengo una sorpresa más para todos! ¡Es... ¡Una fuente de chocolate! ¡Es como un gigante charco de lodo de chocolate! ¡Y mucha fruta saludable para mojar! ¡Gracias, señorita Liebre! A Peppa le encantan los charcos de lodo, sobre todo si están hechos de chocolate. ¡Bien! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Aquí hay uno! ¡Bien! Hoy, Peppa y su familia van de visita al centro comercial. ¡Oh! Nosotros nos bajaremos aquí. Aparcaré y me uniré a ustedes. Si es que encuentro un sitio. Todos van a la tienda de juguetes a comprarle un regalo a bebé Alexander. ¡Hay muchos juguetes! ¡Sí! ¿Qué crees que le pueda gustar a bebé Alexander? ¡Oh! ¿Un juego de basquet? ¡Oh! ¡Un lanzabolas! ¡Bop! ¡Bop! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Esta máquina de karaoke! ¡Ja, ja, ja! ¡Karaoke! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Son muy divertidos. Pero no sé si son juguetes para bebés. ¡Tendremos que seguir buscando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Papá cerdito, por fin encontró un sitio para aparcar. ¡Oh, cielos! Pero el sitio para aparcar es pequeño y no puede salir del auto. Tendré que dar una vuelta otra vez. ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Qué encontraste, George? ¡Es igual al sitio para aparcar! ¡Aparcar! A George le encanta este juguete. ¡Sube, sube, sube! A bebé Alexander le gustan los autos, pero es muy bebé para este juguete. ¿Y qué tal esta pelota, George? ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡Oh, también este lindo oso! ¡No! ¡Wiii! A George ningún juguete le parece bien para bebé Alexander. ¡Oh, qué hay de estos zonajeros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Rum, rum! A George solamente le gusta el estacionamiento. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira esto, George! ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Piu! ¡Es el regalo perfecto para bebé Alexander! ¡Llevaremos este, señorita Lieta! Me pregunto dónde aparcó Papá Cerdito. ¡Hola a todos! ¡A todos les gusta comprar juguetes! ¡Sube, sube, sube! ¡Pero a Papá Cerdito y a George les encanta el estacionamiento! ¡Sí! Hoy, Peppa y sus amigos visitan la tienda de dulces. ¡Hola, señorita Lieta! ¡Quisiera comprar toda la tienda, por favor! ¡Aquí tienes mi moneda! Peppa y sus amigos tienen una moneda cada uno para comprar un dulce. ¡Aquí tienes mi moneda! ¡Y la mía! ¡Y la mía! ¡Guau! ¡Cuánto dinero! ¡Pero temo que no alcanza para comprar toda la tienda! ¡Oh, sí! Una moneda es perfecta para probar las nuevas máquinas de dulces. ¡Oh! Elijan una máquina, inserten la moneda en la ranura y presionen el botón rojo. ¡Tiras de fresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Las fresas son frutas! ¡No dulces! ¡Mis dulces están hechos de fruta deliciosa y real! ¡Mucho más sabrosos y saludables! ¡Ricas fresas! ¡Parecen cabello! ¡Tienes razón! ¡Tengo una cola de caballo de fresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Emily Elefanta encontró una máquina de paletas arcoiris. ¡Oh! En esta máquina hay que presionar los botones para elegir tus sabores favoritos. ¡Mmm! Amarillo banana. ¡Oh! Amo las manzanas rojas. ¡Oh! ¡Oh! Y las frambuesas rosas. ¡Y arandajas azules! ¡Y las manzanas verdes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Les gustan todos los sabores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Es un gran bol girador! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es una máquina de algodón de azúcar. ¿Por qué no insertas la moneda y lo pruebas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y se ve como tú, Susi! ¡Ja, ja! ¡Ahora se parece incluso más a ti! ¿Qué es eso? Solo hay una manera de saberlo. Pensé que era una máquina de dulces, no una máquina de dinero. ¿Puedo usarla para comprar dulces de verdad? No hace falta. Esa moneda es un dulce, Peppa. Es una moneda de chocolate. ¡Chocolate! ¡Bien! A Peppa le encantan los dulces de la tienda. A todos les encantan los dulces de la tienda. Hoy, Peppa y su familia explora un espectáculo aéreo. La señorita Liebre vuela en un globo aerostático. ¡El cielo está lleno de globos! ¡Guau! ¡Hay muchísimos! Una nube, un brócoli, un payaso, un... ¡Dinosaurio! Sí, muy bien, George. ¿Qué es eso? Eso es un biplano, Peppa. ¿Qué está haciendo? Algunos aviones pueden escribir en el cielo. El biplano dibujó una imagen de Peppa en el cielo. ¡Soy yo! ¡Hola a todos! ¡Hola, doctora Hamster! ¡Gracias por el dibujo del cielo! ¡No es nada! ¡Debo irme! ¿Qué es esto? ¿Otro globo aerostático? Un dirigible. Flota como un globo, pero tiene propulsores que ayudan a volar como un avión. A Peppa y a George les encanta el dirigible. ¿Quieren dar una vuelta? Sí, sí, sí. El dirigible despega hacia el cielo. ¡Estamos muy alto! ¡Anuncio del capitán! En el cielo, verán un pájaro. ¡Hola, pájaros! ¿Una nube? ¡Hola, nubes! ¡Oh, doctora Hamster! ¡Hola otra vez! ¡Hay muchos botones! Sí, volar un dirigible así lleva mucho trabajo, así que... ¡Por favor, no toquen ningún botón! ¡El volante ayuda a mover el dirigible en diferentes direcciones! De arriba a abajo y de lado a lado. ¡Y la radio nos permite hacer anuncios a todo el espectáculo aéreo! ¡Oh! ¿Puedo hacer un anuncio? Tengo algo muy importante que decir. ¡Claro! ¡Hola, soy Peppa la cerdita! ¡Estoy en un dirigible! ¡Que es un globo avión! ¡Pasen un lindo momento en el espectáculo! ¡Oh, cielos! ¡Olvidamos algo muy importante! ¡Unos gorros de piloto para Peppa y para George! ¡Soy Peppa la piloto! ¡Piloto! ¡A Peppa le encantó el espectáculo! ¡A todos les gustó el espectáculo! ¡Hola a todos! Hoy, Peppa y su familia van al concierto de la banda de la señora Gacela. ¡Las Gacelas del Rock! ¡No puedo ver nada! ¿Y qué tal ahora? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Cielos! José Jirafa también subió a los hombros de su papá y está bloqueando la vista de todos. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! José y su papá se movieron hacia un costado. Así todos pueden ver. ¡En uno, en dos, en uno, dos, tres, cuatro! ¡Todos están pasándolo fenomenal! Peppa y papá cerdito disfrutan muchísimo la música. ¿Estás divirtiéndote, Peppa? ¡Sí! ¿Tú te estás divirtiendo, George? ¡George! Peppa y papá cerdito llegaron, por error, al centro de la multitud. ¡Volveremos a encontrarte pronto, mamá cerdito! ¡¿Qué?! ¡Dije que volveremos a buscarte pronto! ¡Pero no quiero ir a esperarte! ¡Divierteste, George! ¡Wiii! ¡Todos están bailando! ¡Me gusta estar en una gran pista de baile! ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta tiene pelotas de playa inflables! ¡Muy bien, Peppa! ¡Wiii! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ups! ¡Lo siento, señor Toribio! ¡Perdón, señora Gacela! ¡No se preocupen! ¡Sucede todo el tiempo! ¡No pasa nada! ¡Me encanta la música pop! ¡Eso me recuerda a mi próxima canción! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡S Dunno! ¡Pop, pop! ¡Burbucas, ¿qué hacen? ¡Burbucas, ¿qué hacen? ¡Bob todo el día! ¡Bob, pop! ¡Burbucas, ¿qué hacen? ¡Burbucas, ¿qué hacen? ¡Bob todo el día! ¡Bob, pop! ¡Burbucas, ¿qué hacen? ¡Burbucas, ¿qué hacen? ¡Bob todo el día! ¡Blegto, pop! ¡Nos encontraste! Mamá Cerdito y George bailaron hasta llegar al frente de la banda. La señora Gacela invitó a Peppa y a su familia a unirse al escenario. Pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop todo el día. Pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop todo el día. ¡Oh, bien! A todos les encanta el concierto de la señora Gacela. A todos les gusta la canción de las burbujas que hacen pop. Hoy, mamá cerdita llevó a Peppa y a George de visita a una tienda de juguetes. ¡Hola! Busco a una mami y a dos pequeños para ir a una tienda especial de juguetes. ¿Los han visto? ¡Nosotros! ¿Sí? Bueno, ¿qué están esperando? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh, no! Aquí podrán crear su propio juguete especial. ¡Desliza para elegir! Puedes elegir un robot, una princesa, un monstruo bueno o un... ¡Dinosaurio! ¡No sabía que te gustaban los dinosaurios! ¡Dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio! ¡George ama a los dinosaurios! ¡Son sus favoritos! Supongo que sabemos qué elegirá. ¡Diviértanse! ¡Oh! ¡Buena elección! ¡Qué bonito! ¡Un astronauta! ¡Un monstruo! ¡Un superhéroe! Peppa y George aman hacer sus juguetes. Les gusta hacer cosas muy diferentes. ¡El mío es un robot... ¡Dinosaurio! ¡Fantástico! Ahora, con un poquito de magia... ¡La maquinará sus juguetes! ¡Sí! ¡Ahora deben elegir la ropa de sus juguetes! ¡Hay muchas prendas para elegir! Pero Peppa y George creen que sus prendas son perfectas para sus juguetes. ¡Oh, bien! ¡Perfecto! ¡Allí van! ¡Cielos! La máquina de juguetes escogió las prendas equivocadas. ¡La máquina mezcló la ropa, señorita liebre! ¡Oh, sí! ¡Aún así me resultan divertidos! ¡Y muy creativos! ¡Volar es divertido! ¡Espéranos, Peppa! ¿Qué hay en este cuarto? ¡Una máquina de juguetes nueva! ¡Párate justo en el medio, Peppa! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace? ¡Quédate quieto! ¿Qué fue eso? ¡Tarán! La máquina hizo un pequeño juguete que se ve como Peppa. ¡Mira, George! ¡Soy pequeña! ¡Wii! ¡Oh! ¡Y tú también! ¡A Peppa y a George les encanta crear sus juguetes, pero a George le encanta hacer un juguete también. Hoy, Peppa y su familia van de visita al jardín botánico. ¡Ja, ja, 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 ¡Sólo si se atreven! ¿Qué es esto, señorita liebre? Es un laberinto muy complicado. Tiene pasillos largos y ventosos con giros inesperados. Deben hallar la fuente del centro. A Peppa y a George les gusta la idea del laberinto complicado. Yo soy un experto en laberintos. Casi nunca me pierdo. ¡Buena suerte! ¡Vamos! ¡Sí! Peppa y su familia se adentran en el laberinto. Hay mucho viento. A todos les parece muy divertido. ¡Aquí no hay salida! ¡Oh, cielos! Debemos regresar y tomar otro camino, papá cerdito. ¿Papá cerdito? ¡Por aquí, mamá cerdita! George debe haber tomado la salida equivocada. ¿Y si nos encontramos en la fuente del centro? ¡Buena idea! ¡Vamos! Mira, mami, flores más altas y más pequeñas. Peppa y mamá cerdita se están divirtiendo en el laberinto. Pero papá y George están perdidos. No te preocupes, George. Lo lograremos si no nos rendimos. ¡Hola, George! La fuente es por allí, cerca de las flores frondosas. Bien, vamos para allá. Todos lograron llegar al centro del laberinto. ¡Bien! ¡Bien hecho! Terminaron la primera parte muy rápido. ¿Cuál es la segunda parte? Encontrar la salida, claro. A Peppa y a su familia les encantó jugar en el complicado laberinto. Y también les encantará intentar encontrar la salida. Peppa y su familia van en el auto. Pero tienen algunos problemas. ¡Oh, cielos! El auto no enciende. ¡Se averió! No te preocupes. Los llevaré al garaje. ¡Volveré enseguida! El señor Toribio remolca el auto para repararlo. A George y a Peppa les gusta el remolque. ¡Ajá! ¡Ay, cielos! ¡Ya veo! Bueno, yo puedo repararlo. ¡Qué bueno! Pero necesitamos un repuesto. Eso no será fácil. Ni barato. ¡Oh, cielos! ¿Y cuánto se tardará? ¿Tardará? Lo que tenga que tardar. Pero ¿cómo llegaré al trabajo? Hay muchos autos que puedes usar si el tuyo está en reparación. ¡Síganme! Hay muchos autos en el garaje. ¡Elijan el que más les guste! ¡Oh! ¡Una motocicleta! ¡Es perfecta! ¡La voy a probar! ¡A papá cerdito le encanta la motocicleta! ¡Bonjour! Las motos no te protegen contra la lluvia. Quizás necesito algo más resistente. ¡Prueba! ¡Este! Peppa escogió un camión monstruo que es más resistente. Peppa escogió un camión monstruo que es más resistente de lo que necesitamos. ¡Lo siento! ¡Qué tal algo lindo y espacioso! ¡Como este bus! A mamá cerdita le encanta el bus. Tiene mucho espacio y es tranquilo. ¡Oh, cielos! Pero el resto lo ve como un bus real. Solo queda un auto para que Peppa y su familia prueben. ¡Huele un poco mal! Porque es mi camión de recolección de residuos. Siento que no podrán escogerlo. Nunca encontraremos un auto tan perfecto como el nuestro. Bueno, tienen suerte. Tardaron tanto en escoger un auto que ya reparamos su auto viejo. ¡Bien! Gracias, señor Toribio. Gracias, gran perro. A la familia de Peppa le encantó probar autos. Pero el que más les gusta es su viejo auto. Peppa y Susi juegan a ser policías. ¡Policía! ¡Lo ayudaremos! ¡Muchas gracias, policías! No hay de qué. Ahora debemos volver a resolver crímenes. ¡Oh, cielos! ¿Qué sucede, señora Gacela? Creo que mi bolígrafo especial desapareció. ¡Eso suena a un misterio! No se preocupe. La policía, Susi y yo resolveremos el caso. Peppa y Susi buscan pistas para encontrar el bolígrafo especial. Utilizan una lupa para hacer que las cosas pequeñas luzcan enormes. ¡Ajá! ¡Morado! Es el mismo color que la camiseta de Dani Perro. ¿Has visto el bolígrafo especial, Dani? Me parece que no. Bueno, mejor te llevamos a la estación de policía para hacerte unas preguntas. Peppa y Susi montaron una estación de policía falsa para poder preguntarles a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Está hecha de libros y almohadas. Esta estación de policía no tiene ninguna puerta. Aunque es un lindo lugar para leer. Peppa y Susi le preguntan a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Llevaron a Candy Gato a la estación de policía falsa. Candy Gato, ¿recuerdas de qué color es el bolígrafo especial? ¿Rojo? No. ¡Verde! En realidad, rosa. ¡Azul! ¡Ajá! Fuiste de mucha ayuda. Vamos a investigar todo el lugar. El bolígrafo especial azul debe estar escondido por aquí. Peppa y Susi buscan por todas partes el bolígrafo especial. Pero no lo encuentran por ningún lado. No lo encuentro en ninguna parte. Tengo una idea. Ahora la señora Gacela está respondiendo preguntas en la estación de policía. ¿Cuándo fue la última vez que vio su bolígrafo, señora Gacela? Bueno, veamos. Lo usé esta mañana y luego lo puse detrás de mi oreja. ¡Oh! Cielos. La señora Gacela tuvo todo este tiempo su bolígrafo especial detrás de la oreja. ¡Lo encontramos! ¡Resolvimos el misterio! ¡Ve! ¡Hurra! Gracias por ayudarme, Peppa y Susi. Yo creo que serían unas excelentes policías. ¡Fui! Hoy, Peppa y la guardería visitan una fábrica de jugos y aprenden a fabricarlo. ¡Esta es la exprimidora! ¡Exprime todo el jugo de las naranjas! ¿Puedo exprimir las naranjas, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Todos pueden probar! ¡Bien! Todos se divierten mucho exprimiendo las naranjas. Pero es un trabajo muy duro. ¡Me duelen las manos! ¡Suficiente! Ahora veremos la pisadora de jugo. El pisador tiene botas gigantes para sacar el jugo de las fresas. ¡Oh! ¿Puedo probar pisarlas, señorita Liebre? ¡Sí! ¡Todos pueden probar! ¡Bien! ¡Pónganse estas botas y pisoteen! ¡Se parece a saltar en charcos de lodo! ¡Muy bien, niños! Ahora síganme. Aquí es donde el jugo se embotella. Debemos combinar el sabor con la imagen en la botella. ¿Qué sabor es este? ¡Squick! ¡Es roja! ¡Es fresa! ¡Muy bien, Mandy! Presiona el botón rojo para llenarla. ¿Qué hay de esta? ¡Es verde! Así que... ¡Manzana! ¡Muy bien, Susy! ¿Y esta? ¡Esta tiene muchos colores! ¡Muy bien, Peppa! ¡Has creado un nuevo sabor de jugo! ¡Es arcoiris! A todos les parece que el jugo arcoiris es muy delicioso. Esta es la sala de prueba. Aquí se aseguran de que el jugo sepa súper mega delicioso. ¡Oh! ¡Oh! Para que sea divertido, vamos a adivinar de qué sabor es el jugo. A Peppa y a sus amigos les encanta probar juntos. ¡Yam! Este jugo es de naranja. ¡Esto es jugo de manzana! ¡Esto sabe a todos los jugos en uno! ¡Ese es el súper especial jugo arcoiris! ¡Muyum, yum, yum! A Peppa le encanta aprender sobre jugos. Y más le gusta su delicioso jugo arcoiris. ¡Hoy es día de panqueques en la guardería! ¡Es un helado! ¿Podemos hacer figuras de panqueques? ¡Sí, por supuesto! ¡Para eso necesitaremos más mezcla! ¡Sí! Peppa agrega harina en el bol. Candy Cat agrega los huevos. ¡Wow! Danny Perro añade la leche y Sucio Oveja se encarga de batir. Madame Gazelle añade colorante a la mezcla para que las figuras queden súper coloridas. Ahora podemos dibujar las figuras que quieran en esta placa fría. Antes de cocinar los panqueques, ¿puedes añadir más rosa aquí, Susy? Y por aquí también. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué está dibujando, señora? Ya verán. Ahora esta placa se pondrá muy caliente, así que den un paso hacia atrás, niños. ¡Peppa! El panqueque se parece a Peppa. Soy Peppa Panqueque. ¡Y soy muy rica! ¿Podemos hacer un arco iris? Sí, claro. Peppa y sus amigos añaden los colores del arco iris. ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Arruiné el panqueque arco iris! ¡No, para nada! El azul creó un hermoso cielo celeste. ¡Es hermoso! ¡Hagamos el panqueque más grande del mundo! ¡Sí! ¡Sí! El polvo para hornear hará que sea súper esponjoso solo un poco. Madame Gazelle agregó mucho más que un poco. El panqueque crece más y más. ¡Oh, no! No sé si podremos comerlo, niños. ¡Oh! Pero puede ser un súper trampolín. A Peppa le encanta el día de panqueques. A todos les gusta este día. Hoy, Peppa y su familia van al supermercado. Afuera hay una máquina de juguetes. ¡Bien! Mandy Ratona tiene un juguete. ¡Mira, mami! ¡Un chocho! Muy bien, Mandy. Peppa, George, ¿quieren ir a la máquina de juguetes? ¡Sí, claro! ¿Cómo funciona, señorita Liebre? Debes comprar una ficha e insertarla. Una bola caerá hasta llegar al fondo de la máquina, la cual estará una sorpresa especial. ¡Dinosaurio! George quiere un juguete de dinosaurio. ¡Qué bien! Todos podrán intentarlo. ¡Aquí tienes! ¡Qué bien! ¡Sí! La ficha de George hace que la máquina se rompa y reproduzca música. Una bola cae hasta el fondo. ¡Wow! ¡Dinosaurio! ¡A George le tocó un destornillador! ¡Un destornillador! ¡Muy útil! ¡Dinosaurio! ¡No pasa nada, George! ¡También conseguiremos el dinosaurio! Ahora, la ficha de Peppa hace que la máquina se encienda. Una bola diferente cae hasta el fondo. A Peppa no le tocó el dinosaurio, pero obtuvo unos stickers muy lindos. ¡Dinosaurio! ¡Qué buenos juguetes! ¡Pero miren! ¡El helado está derritiéndose! ¡Estuvo cerca! ¡Pienso que el dinosaurio saldrá la próxima vez! ¡Podemos intentar otra vez, mami! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Una vez más! ¡Bien! Peppa y George salen la palanca de la máquina. Pero ninguna bola cae hacia el fondo. ¡Oh, cielos! ¡Quería ver qué juguete te iba a tocar! ¡No es nada, mamá cerdita! ¡Lo solucionaré! ¡Solo necesito mi destornillador! ¿No? ¿No? ¡Destornillador! ¡Gracias, George! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ups! ¡Bien! ¡La señorita liebre arregló la máquina de la vez! Ahora cayeron todas las bolas. Debo volver a ponerlas. Pero te has ganado una por ayudarme a reparar la máquina. ¡Dinosaurio! Gracias, señorita liebre. Esto es para ti. ¡Oh! ¡A todos los días! ¡A todos los días! ¡A todos los días! ¡A todos los días! ¡Le encantan los días! Hoy, Peppa y su familia fueron a Londres para ver Superpapa, el musical. ¡Cielos! Debemos apresurarnos o nos perderemos el comienzo del show. ¡Ay, no! ¡Nos vamos a mojar! ¡No se preocupen! ¡Podemos tomar el tren subterráneo! ¡Bien! El tren subterráneo está bajo tierra. Allí nunca llueve. Y hay un mapa colorido que muestra el recorrido de todos los trenes. ¡Parece espagueti! Bueno, estamos aquí y debemos llegar allí. Podemos tomar el tren azul primero y luego... ¡El tren rojo! ¡Sí! ¡Muy bien, Peppa! ¡Vámonos! Primero, Peppa debe enseñar su ticket en la barrera. ¡Gracias, robot de tickets! ¡Estoy atorada! ¡Espérame, Peppa! ¡Te ayudaré! ¡Gracias, señorita libre! ¡Por aquí, Peppa! ¡Todos sigan la línea azul! ¡Yo también estoy atorado! El tren está llegando a la plataforma desde un túnel muy oscuro. ¡El tren está muy, muy lleno! ¿Por qué todos van corriendo? Ellos están apurados. Todos los que usan el subterráneo están apurados. ¡Subamos! ¡Miren por dónde pisa! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a bordo del tren azul! ¡Tengan cuidado! ¡Sujétate, Peppa! El tren subterráneo es muy movidizo. ¡A la izquierda verán más trenes! ¡Y a la derecha verán aún más trenes subterráneos! ¡Aquí cambiamos al tren rojo! ¡El tren rojo aquí viene! ¡Mira por dónde pisas, George! ¡Sujétense fuerte! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡El show comienza en unos pocos minutos! ¡Nos perderemos el comienzo! ¡Claro que no! ¡Síganme! ¡Los llevaré a Super Papa el musical! ¡Por algo me llamo así! ¡Super Papa! ¡Bien! ¡Abran paso a la gran celebridad! ¡Viene una estrella! ¡Gracias! ¡No autógrafo soy! ¡Super Papa también está apurado! ¡Todos en el tren subterráneo están apurados! ¡Wiii! ¡Hoy, Peppa y sus amigos tendrán un guía especial en Parque Aventura! ¡Vamos, Edmond! ¡Tú puedes! ¡Es muy divertido! ¡Wow! ¡Wiii! ¡Oh, oh! ¡Bien hecho, Edmond! ¡Sí! Este cuarto tiene una barra de equilibrio. Deben caminar por ahí sin caer en la piscina de bolas. Si siguen trabajando en equipo, llegarán al final sin caer en la piscina de bolas. ¿Por qué no nos vemos juntos, Edmond, como un equipo? Ahora, George, Peppa y Edmond Elefante deben cruzar por la barra de equilibrio. ¡Pero a Edmond le parece muy difícil! ¡Intenta cruzar de costado, Edmond! ¡Podemos hacerlo juntos! ¡Bien! Todos lograron cruzar la barra. Ahora deben columpiarse por este cuarto. ¡Esto se ve difícil! ¡Es como columpiarse en el parque, Emily! ¡Mírame! ¡Wiii! Peppa se columpia muy bien. ¡Bien! ¡Sujétate fuerte, George! ¡Wiii! ¡Es tu turno, Edmond! Pero a Edmond le da miedo columpiarse. ¿Por qué no lo hacemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! ¡Buena idea! ¡Ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Emily! Todos lograron pasar por el gran columpio. ¡Sí! ¡Buen trabajo, niños! ¿Les queda un solo cuarto? ¡Ja, ja, ja! Este es el último cuarto, pero no hay manera de cruzar la piscina de bolas. ¡No podemos saltar tan lejos! ¡Y no hay columpios! ¡Ja, ja, ja! Este cuarto tiene un acertijo. ¡Oh! Nadie sabe cómo resolverlo y cruzar. ¡Oh! ¡Ya sé! Edmond Elefante es muy bueno con los acertijos. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un sabelotodo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué astuto, Edmond! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Edmond? ¡Sí! Edmond Elefante no puede esperar a repetir todo otra vez. Así es como se juega al tejo Mi disco llega al final, así que me llevo un punto Hoy, en el tercero, Peppa y su familia aprenderán a jugar al tejo Ahora, Abuelo Cerdito puede correr mi disco O meter el suyo en el triángulo y ganar puntos ¡Vamos a intentarlo! Abuelo Cerdito corrió el disco de Abuelo Cerdito a la arena de George ¡Son dos puntos para mí! ¿Puedo intentarlo? Sí, usa este palo y empuja el disco hacia el triángulo ¡Oh! El disco no se movió mucho ¿Por qué no pruebas y corres un poco antes de tirar? ¡Buena idea! Peppa toma carrera con fuerza Pero la arena está muy resbaladiza ¡No sumé ningún punto! No pasa nada, se trata de divertirse, no de sumar puntos Además, nadie es experto la primera vez ¡Muy bien, George! ¡Debe seguir intentando! Peppa prueba distintas maneras de deslizar el disco ¡Mi helado! ¡Mi helado! ¡Nada parece funcionar! ¡Ja, ja, ja, ja! Al menos no le diste a mi cono de helado esta vez. ¡Oh, cielos! Es mi turno, Peppa. Aquí tienes, abuela. El disco de la abuela empujó el disco de Peppa dentro del triángulo. ¡Me llevo tres puntos! ¡Bien! Peppa está emocionada por seguir practicando, pero ya no hay más discos para lanzar. George los usó para terminar su castillo de arena. A todos les encanta jugar al tejo, pero a George hacer castillos de arena le gusta mucho más. Bastante bien, ¿no, Peppa? Papi, estamos eligiendo zapatos para George, no para mí. ¡Oh, sí! Hoy, George se comprará zapatos nuevos. Hola, señorita Liebre. Queremos zapatos nuevos para George. Los zapatos de George están viejos. ¡Es su día de suerte! La tienda tiene muchos modelos diferentes. Encontraremos el par perfecto para George. ¡Bien! Primero, tenemos que medir su talle. Pon tu pie en la medidora, por favor. La señorita Liebre mide el pie de George para encontrar los zapatos del talle correcto. Tus pies son... muy pequeños. Eso es porque George es un bebé. ¡Oh, no! George no es un bebé. ¡Síganme! Tenemos los zapatos muy pequeños en esta zona. ¿Qué zapatos te gustan, George? ¡Zapato! Esos son zapatos de bolos. A George le encantan los bolos. Y los zapatos también. ¿Estás seguro de que quieres esos, George? ¡Zapato! ¡Zapato! Esos son zapatos de claqué. ¡Son muy ruidosos! ¿Qué dices? A George le encanta hacer mucho ruido. ¡Tal vez es demasiado! ¡Zapato! Esos zapatos son de payasos. A George le encantan esos zapatos. ¡Son muy grandes y George es muy pequeño! ¡Zapato! ¡Zapato! George se prueba muchos pares. Algunos altos. Otros pequeños. Y otros muy divertidos. Pero ninguno es perfecto. ¡Zapato! ¡Dinosaurio! Esas son pantuflas, George. No son zapatos. ¡Zapato! Estos son como tus antiguos zapatos. ¡Zapato! George quiere un nuevo par de zapatos igual al que tenía. ¡Santos cielos! Nos llevamos esos, señorita liebre. ¿Señorita liebre? ¡Uf! ¡Estoy aquí! ¡Zapato! A George le encanta su par nuevo y la tienda de zapatos. A todos les encanta ir a la tienda de zapatos. Hoy, mamá cerdita se va a pasar un día de relax al espacio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Lo siento, mamá cerdita. Debí cerrar antes hoy. ¡Estoy resfriada! ¡Oh! Estaba muy emocionada por mi día de spa. ¿Por qué no hacemos el día de spa en casa? ¡Oh! Es una gran idea, Peppa. Peppa siempre propone buenas ideas. ¡Hola, señora mami! ¡Bienvenida al spa! ¡Oh! Peppa convirtió el comedor en un spa muy especial. Primero vamos... ¿Qué se suele hacer en un spa, mami? Se suele empezar con un vaso de agua con limón. ¡No hay problema! Le traeré un poco de agua con limón, señora mami. ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Gracias, Peppa! ¡Es la limonada más sabrosa que he probado! ¿Qué sigue? Ahora me daré un baño de pies. ¡Bien! ¿Qué es eso? Es un baño solo para los pies. ¡Bien! ¡Hora de darse un pequeño baño para los pies, señora mami! ¡Vamos, papi! Peppa y papá cerdito preparan un baño de pies casero. ¡Esto nos tiene que servir! ¡Esto es muy relajante! Peppa lo convirtió en un baño de todo el cuerpo. Aquí tiene los botes que ordenó señorita Peppa. ¡Debes tener burbujas y juguetes en el agua! ¡Maravilloso! ¡Se lo diré a la señorita Liebre! ¿Qué sigue, mami? ¡Bien! ¡Es hora de un masaje! ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Aquí! ¡Recuéstate en el sofá y te enseñaré cómo se hace! ¡A Peppa el masaje le da costillas! ¡Tu turno, mami! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Son muy diferentes a mis masajes normales! ¡Es un masaje Peppa especial! ¡Chuchu! Bien, lo último que haremos es una mascarilla de lodo. ¿Qué está? ¡Echa de lodo! ¡Sí! Un lodo especial de spa que es bueno para la piel. La verdad, no sé si tenemos lodo especial de spa aquí. ¡Tengo una idea! Peppa siempre propone muy buenas ideas. No necesitamos lodo de spa si tenemos charcos de lodo. ¡Sí! ¡Son mascarillas de charco de lodo! A Peppa le encanta el día de spa. En especial se incluye saltar en charcos de lodo. Hoy, Peppa y George juegan a ser adultos. ¡Cielos! ¡Cielos! ¿Dónde está mi bolsa y mi sombrero? Nos vamos a trabajar, mami. ¡Oh! ¿Qué les gustaría hacer cuando sean grandes? ¡Dinosaurio! George quiere ser un dinosaurio. A mí me gustaría ser... ¡Dentista! Así todos tendrán los dientes limpios y saludables. ¡Qué interesante! ¿Está todo en orden? Tienes muchos dientes limpios, mami. Aquí tienes un sticker por tu valentía. No olvides lavarte los dientes. ¿Quién sigue? ¡Ay, George! Los dinosaurios no van al dentista. Van a ver a la doctora Hamster. Igual te has ganado un sticker. Creo que serás una muy buena dentista. ¡Dinosaurio! Y tú serás un excelente dinosaurio, George. Pero también quisiera ser... ...conductora de bus. Así, puedo llevar a mis amigos al parque. ¡Tickets, por favor! Próxima parada, el parque. ¡Alto! ¡Nos dejaron! ¡Vuelvan! Debes detenerte en las paradas de bus si quieres ser conductora, Peppa. ¡Ups! ¡Lo siento! Serás una excelente conductora, Peppa. No solo quiero ser dentista y conductora. También quiero ser... ...maestra. Así, les enseñaré a todos a pintar. Puedes pintar una mariposa con tus manos. Así. Los dinosaurios no van a la escuela, George. Quizás puedas abrir una escuela para dinosaurios. Pero cuando sea grande, también quiero... ...saltar en charcos de lodo. Y George será un dinosaurio. Siempre les gustará saltar en charcos de lodo. Incluso cuando sean grandes o dinosaurios. ¡Cuatro entradas, por favor! ¡Cuatro palomitas, por favor! ¡Cuatro bebidas, por favor! Hoy, Peppa y su familia van al cine. La historia favorita de Peppa tiene una película. ¡Ay, George! No vemos esa película de fantasmas. La nuestra es divertida y nada tenebrosa. Las películas de terror son solo para adultos. ¡Oh, disculpen! ¡Oh, lo siento! Los asientos del cine se pliegan cuando nadie los usa. El asiento de George se pliega aún si está sentado. ¡Disculpen! ¡Abran paso! ¡Miren sus pies! Por suerte, la señorita Liebre sabe cómo resolver ese pequeño problema. Gracias, señorita Liebre. No hay problema. ¡Yo otra vez! ¡Oh! ¿Quién tiró las palomitas? ¡Oh! A George no le gusta que el cine quede a oscuras. ¡Bien! ¡Ya va a empezar! ¡Cielos, lo siento! A George no le gustan los sonidos fuertes. ¡Es el villano! ¡Miedo! ¡Oh, cielos! George le tiene un poco de miedo al villano de la película. Deberíamos llevar a George afuera. ¡Pero no pueden perderse la película! ¡Oh! A Peppa se le ocurrió una forma de hacer que el villano dé menos miedo. ¡Hola, George! ¡Soy yo! ¡Finjo ser el villano de la película! ¡No doy tanto miedo! ¡No! ¡Miedo! ¡No! ¡Esta varita mágica hará que estés extra seguro! ¡Muay! ¡Wii! Además, al final de la historia, todos viven felices para siempre. ¡Oh! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Lo siento! A todos les encanta ir al cine. Y a George le encantan las películas con finales felices. Peppa y su familia vuelan en un avión. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Me encanta volar en avión! Pero no todos disfrutan de volar en avión. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, señora Gacela! A George y a mí nos encanta volar. ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión. Estoy asustada. ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! Señorita Liebre, ¿puede hacer que el avión vuele muy, muy alto? No veo por qué no. ¡Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gazela! ¡Miren! ¡Estamos cerca del espacio! ¡Es muy alto! ¡Muy alto! ¿Podemos volar más bajo, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Es muy bajo! ¡Muy bajo! ¡Mmm! ¡Demos una vuelta en el aire! Creo que eso tampoco funcionó, George. ¡Mire, señora Gazela! ¡Esa nube tiene forma de pájaro! ¡La ve! ¡Sí! ¡La veo! ¡Ah! ¡Y esa parece una hermosa isla para relajarse! ¡Dinosaurio! ¡No me gusta! ¡Cerraré mis ojos hasta que esto se acabe! ¡Santo cielo! ¡Hola! ¿Quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Por favor! ¿Le gustaría pintar con nosotros, señora Gazela? ¡Oh! ¡Sí! ¡Supongo que eso me distraerá! Peppa, George y la señora Gazela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! ¡Las líneas! ¡Los detalles! ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Bui! ¿Ya? ¡Me estaba divirtiendo! ¡Y ya no tenía nada de miedo! ¡Se lo dije! ¡Volar es muy divertido! ¡Gracias por ayudarme, Peppa y George! ¡No puedo esperar a volar a casa! ¡Cuidado! Hoy, Peppa y sus amigos visitan el parque de agua. ¡Hola a todos! ¡Hola, señorita liebre! Antes de ir a nadar, quiero enseñarles las reglas importantes. La señorita liebre les enseña cómo nadar seguros en la piscina. La primera regla es no salpicar. No salpicar, señor Toribio. ¡Uy! Lo siento, Peppa. Perdón, señorita liebre. Está bien, señor Toribio. La segunda regla es no correr. ¡Ay, señor Toribio! ¡No correr! Lo siento. El señor Toribio no conoce ninguna regla. La última regla es... ¡Todos deben pasar un día espléndido! ¡Que tenga un día espléndido, señor Toribio! ¡Así es, Peppa! ¡Disfruten la piscina, chicos! ¿Qué podemos hacer primero? ¡Podemos ir a los toboganes! ¡Sí! ¡Todos están muy emocionados por ir a los toboganes! ¡Hola de nuevo! ¿Quién quiere deslizarse primero? ¡Yo! ¡Es su día de suerte! Hay un tobogán para cada uno. ¡Hagamos una competencia! ¡Buena idea! Traje mi bandera. En sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! ¡Danny Perro está en la cabecera! ¡Y lo sigue Peppa! Después, José Girafa y Sucio Oveja va a lo último. ¡Están muy cerca! ¡La carrera de toboganes es genial! ¡Hola, abuela! ¡Hola, señor Toribio! ¡Oh! 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 ¡Están cerca de la línea de llegada! ¡Cabeza a cabeza! ¿Quién llegará primero? ¡Es... ¡un empate! ¡Todos ganan! A Peppa y sus amigos les encantan los toboganes, pero se olvidaron la primera regla del parque. ¡No! ¡Vos al picar! ¿Quién está listo para ir de aventura a la costa? ¡Yo! ¡Yo! Peppa y su familia irán a pasar el día. ¡Oh, cielos! ¡Creo que olvidé ponerle combustible! Peppa y su familia irán a la costa. Peppa y su familia tomarán el tren a la costa. Peppa y su familia tomarán el tren a la costa. ¡Tickets, por favor! ¡Iremos a la costa! Peppa y su familia irán a la costa. Peppa y su familia irán a la costa. Peppa y su familia irán a la costa. ¡Qué bien! ¡Me encanta la costa! ¡Creo que es hora de almorzar! Peppa, vamos al vagón de cafetería. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Papá Cerdito y Peppa caminan por el tren hacia la cafetería! ¡Aunque se tambalee! ¡Oh! ¡Creo que este vagón es para los pasajeros que quieren dormir! ¡Ja, ja, ja! ¡Este vagón debe ser para los pasajeros que quieren jugar en el tren! ¡Wow! ¡Hola, Dani! ¡Hola, José! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este debe ser el vagón del cine! ¡Permiso! ¡Permiso! Peppa y papá Cerdito llegaron al vagón de cafetería. ¡Ah! ¡Este vagón debe ser para los pasajeros que quieren comer! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ese ruido es de tu barriga, papi? ¡Me parece que el tren se averió! ¡Oh, cielos! ¡Tendremos que tomar el bus! Ahora, Peppa y su familia esperan para tomar el bus hacia la costa. ¡Ja, ja, ja! ¡Todos a bordo! ¡Ah, sí! ¡Ahora, a la costa! ¡Sí! ¡Oh! 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 El bus también se averió. ¡Parece que alguien olvidó el combustible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo llegaremos a la costa ahora? Bueno, podemos caminar. La costa está justo detrás de la colina. ¡Fue el mejor viaje de mi vida a la costa! ¡Ya quiero saber qué nos espera de regreso! Peppa y sus amigos van a jugar a sube y baja. ¡Pare! ¿Hay algún problema, señor Toribio? Estoy reparando el sube y baja, papá cerdito. ¡Listo! Ahora es seguro y pueden jugar. ¡Bien! A Peppa le encanta el sube y baja. ¿Quieres subirte conmigo, señor Toribio? ¡Es genial! ¿Yo? ¿Por qué no? ¡Ya está reparado y listo! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¿Cómo bajarás de allí ahora? Tú debes subir para que Peppa pueda bajar. ¡Oh! ¿Así? ¡Wii! El señor Toribio quedó frenado abajo en el sube y baja. El señor Toribio es un adulto y Peppa es pequeña, por lo que el sube y baja no se moverá. El lado de Peppa debe ser más pesado. ¡Increíble! ¿Cómo lo sabes? Soy un sabelotodo. ¡Bien! ¡De acuerdo! La mochila de Peppa lo hará más pesado. ¡Arriba! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Casi llego a tocar las nubes! El señor Toribio sigue frenado abajo del sube y baja. Supongo que aquí abajo también es divertido. El césped se ve muy bien. ¡Ja, ja, 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 ja! Otro adulto debe jugar con el señor Toribio. ¡Miau! Hmm. Me pregunto dónde podremos encontrar a otro adulto. ¡Tú eres un adulto, papi! ¡Oh, sí! ¡Es verdad! Yo jugaré contigo, señor Toribio. ¡Sí! Papá Cerdito y el señor Toribio son adultos. El sube y baja está balanceado. Y va hacia arriba y hacia abajo. ¡Pare! ¡Bien! ¿No se está divirtiendo, señor Toribio? Estoy pasándola increíble. Solamente quería disfrutar de la vista. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hasta el cielo! ¡Hola, sol! ¡Hola, césped! ¿Qué tal, nubes? ¡Hola, perra! ¡Hola, perra! ¡Hola, césped! ¡Súper y baja! ¡Súper! Hoy, Peppa y George irán de picnic con abuela y abuelo cerdito. ¡Ya casi! ¡Oh! Es la primera vez que Peppa está a cargo de preparar el pícnic. ¿Estás bien, Peppa? Quiero llevar todos mis juguetes al pícnic, pero no caben aquí. ¿Necesitas llevarlos a todos? Tienes razón. Puedo llevar solamente a Teddy. ¡Dinosaurio! Y al dinosaurio. ¡Maravilloso! No tendríamos lugar para la comida si llevamos todos los juguetes. ¿Qué tipo de comida te gustaría llevar al pícnic, Peppa? ¡Oh, preparemos espagueti! ¡Me encanta el espagueti! Los espaguetis no son ideales para el pícnic. ¿Qué tal unos sándwiches? También me encantan. ¿Cuál es tu sándwich favorito? ¡Dulce! Peppa, George y Abuela Cerdito preparan sándwiches dulces. ¿Hace falta algo más para el pícnic, Peppa? Necesitamos una lona cómoda para el pícnic. ¿Puedes buscarla, abuelo? ¡Sí, claro, Peppa! Preparar sándwiches dulces es complicado. Y limpiar el desorden es aún peor. ¡No se preocupen! Es imposible preparar sándwiches dulces sin endulzarse un poco. Los de Peppa tienen forma de triángulo. Los de George son dinosaurios. ¡Ya tengo la lona! ¿Hace falta algo más, Peppa? Necesitamos vasos para el jugo de naranja. Muy bien, Peppa. Estamos listos para irnos. El pícnic será muy divertido. ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! Los pícnic no son divertidos bajo la lluvia. ¡Oh, cielos! Temo que nuestro pícnic tendrá que esperar, Peppa. ¿Pero por qué no hacemos el pícnic dentro? ¡Sí! Peppa prepara el pícnic dentro. Ahora podemos hacer pícnic aunque llueva. Y mis juguetes pueden venir también. ¡Pícnic! A todos les encanta el pícnic que Peppa preparó con mucho. Es hora de la cena. Pero la cena se quemó. ¡Oh, cielos! ¿Creen que aún se puede comer? Creo que es un buen día para ordenar comida a casa. ¡Bien! Elegimos la comida que nos gusta y nos la traen a nuestra casa. Hay comida china, comida india o sushi. ¿Podemos pedir esta, por favor? Peppa quiere ordenar comida china. Pidamos esta y esta. Y no se olviden de la sorpresa especial. Peppa y su familia ordenaron mucha comida deliciosa. ¿Qué sigue ahora? Primero, el restaurante debe cocinar la comida. Después, la envían a casa. ¡Oh! Pero, ¿cómo saben dónde vivimos? Les di nuestra dirección cuando ordené la comida. ¿Cómo llegará hasta aquí? La señorita Liebre la traerá en su bicicleta. ¡Oh, mira! Ya casi está aquí. ¡Vamos a esperarla! Peppa y George abrieron la puerta equivocada. ¡Está aquí! ¡Está aquí! Aquí está su comida, Peppa. Que la disfruten. ¡Gracias! ¡Debo irme! Tengo mucha comida que repartir. Arroz, fideos y rollitos de vegetales. Y la sorpresa especial para después. Peppa y George no saben qué es la sorpresa especial. ¡Me encanta el arroz! Y me encantan los fideos picantes. Mis favoritos. Tal vez sean mis favoritos también. Puedo probar. Sí, pero solo un poco. ¡Me gustan! Pero son un poco picantes. Los fideos picantes no son los favoritos de Peppa. Mira, prueba un rollito de vegetales. Los rollitos de vegetales son mis favoritos. ¡Oh! Peppa y su familia terminaron de probar la comida china. ¿Están listos para la sorpresa especial? ¡Bien! Estas son galletas de la fortuna. Tienen un mensaje especial dentro que trae buena suerte. ¡Oh! ¡Esta buena suerte sabe genial! A Peppa le encanta ordenar comida china. ¡A todos les encanta! Hoy, Mami y Peppa llevan a George al doctor para un control. ¡Hola! Soy la doctora Peppa Pig. ¡Hola, doctora Peppa Pig! Soy la enfermera liebre. Y él es el doctor Brown. ¿Estás listo para el control, George? ¡No! George nunca había ido al doctor antes. Está un poco nervioso. No te preocupes, George. Los doctores solo quieren asegurarse de que estés bien. ¡Exacto! Pasa y no te olvides de traer tu cuaderno rojo. Primero, la señora liebre y el doctor Brown controlarán la altura de George. ¡Ponte aquí, George! ¡No! Pero a George no le gusta mucho el medidor. ¿Qué tan alto estoy, señorita liebre? ¡Guau! ¡Estás cada vez más alta, Peppa! ¡Serás una adulta muy pronto! George quiere saber si él también es alto. ¡Guau! ¡Estás muy alto, George! Ahora es hora de ver cuánto pesa George con una máquina llamada balanza. ¡Esta máquina nos dirá cuánto pesas George! ¡Y es muy buena para saltar! ¡A George le encanta saltar! ¡Y... ¡Muévete! Ahora es hora de escuchar el corazón de George con un instrumento llamado estetoscopio. ¡Puede estar un poco frío! El estetoscopio está muy frío. ¡Prueba esto, George! ¡Puedes escuchar mis latidos! ¡A George le gusta escuchar el corazón de Peppa! ¡Te has portado muy bien, George! ¡Te has ganado un estique! ¡Dinosaurios! ¡Y una para la doctora Peppa Pig por ayudar tanto! ¡Bien! ¡Hola a todos! ¡Soy Peppa, la dentista! ¡Les enseñaré a cuidarse los dientes! Hoy, la señora Liebre les enseñará a Peppa y a sus amigos sobre dientes. Peppa finge ser una dentista. ¡Te tengo! ¡Gracias, Peppa! Ahora que has atrapado tus dientes... ¿Quién sabe cómo podemos cuidarlos? ¡Ir al dentista! ¡Muy bien! ¿Quién de aquí ya fue al dentista? ¡Yo! 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 José jirafa nunca ha visitado al dentista! ¿Puedo enseñarle a José cómo es ir al dentista, señorita Liebre? ¡Yo fui muchas veces! ¡Yo fui muchas veces! ¡Qué gran idea! Peppa finge ser la dentista. Y José es el paciente. ¡Hola, señor José! Por favor, siéntese en la enorme silla. ¡Gracias, señorita dentista! Aquí está su delantal. ¿Por qué debo usar anteojos, señorita Peppa? ¡Por esta gran luz! ¡Por favor, abre la boca así! ¡Ah! ¡Así puedo ver tus dientes! Peppa usa la luz para ver los dientes de José. Tiene dientes muy lindos, señor José. ¡Se ha ganado un sticker! ¡Gracias! ¡Bien! Muy bien, Peppa y José. ¿Alguien sabe cómo cuidarse los dientes por la noche? ¡Ja, ja, ja! ¡Podemos cepillarlos! ¡Muy bien, Susy! Cepillarse los dientes los mantiene limpios. ¿Quieren que lo practiquemos? ¡Sí! La señorita Liebre reparte cepillos de dientes para que todos puedan practicar. Primero deben mojar el cepillo. ¡Ja, ja, ja! Después ponen un poco de dentífrico. Todos ponen una gota de dentífrico en su cepillo. Pero Candy pone una gota muy grande. ¿Qué sigue ahora, clase? ¡Nos cepillamos! Recuerden limpiar al frente y los costados. Arribas y abajo. ¡Muy bien, chicos! ¡Bien! A todos les fue muy bien hoy, por lo que se ganaron un sticker. A Peppa le gustó ser dentista por un día y le encantaron los stickers. Hoy es día de show en la guardería de Peppa. ¡Sigue practicando, Peppa! ¿Podrás resolverlo pronto? ¡A gracias, Susie! ¡Eres una gran estrella de mar! ¡Ahora es el turno de Peppa! ¡Yo soy el asombroso Misterio! ¡Y yo soy la asombrosa Peppa! ¡Y juntos les vamos a hacer unos trucos de magia mágicos! ¡Señor asombroso! ¡Por favor, pásenme la galera! ¿Tú la tienes, Peppa? ¡Ah, sí! Ahora, sacaré un conejo de juguete. El conejo de juguete sigue en la cabeza de Peppa. ¡Abracadabra! ¡Bibli-bob! Papi, no sé dónde está el conejo. ¡Aquí está! ¡Tarán! Es hora de mi próximo truco. ¿Quisiera unas flores, señora Gacela? Me encantaría, Peppa. En el próximo truco, Peppa hará que aparezcan las flores. ¡Abracadabra! ¡Bibli-bob! ¡Abracadabra! ¡Bibli-bob! ¡Me hace cosquillas! ¿Por qué no pruebas el truco del aro mágico, Peppa? Quiero decir, asombrosa, Peppa. ¡Buena idea, papi! Eh, digo, asombroso misterio. Peppa hará que dos aros se unan con magia. ¡Abracadabra! ¡Bibli-bob! Es bastante difícil unir dos aros. Y un poco caótico. No sé si soy muy buena con la magia, papi. Si que lo eres, eres la asombrosa Peppa. Puedes hacerlo, Peppa. ¡Abracadabra! Ok, papi. ¡Abracadabra! ¡Bibli-bob! ¡Qué maravilloso show de magia, Peppa! ¡Bien hecho, Peppa! Eres una verdadera maga. ¡Gracias! Y para nuestro último truco, desapareceremos. ¡Adiós! A Peppa le encanta la magia. A todos les encanta la magia. Hoy, Peppa tendrá un día de juegos en casa. Con Susie, oveja, y Emily, elefanta. George también invitó a jugar a Emily, elefante, y Richard, liebre. Quizás deberíamos haber coordinado para días diferentes. ¡Aloja, nosotros! ¡Volveremos a estar! ¡Hagamos un castillo de bloques! Peppa y sus amigas decidieron jugar con bloques coloridos. Pero George y sus amigos decidieron jugar con algo un poco más ruidoso. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dinosaurio! ¡Corran! A George le encanta jugar al dinosaurio. No tan rápido, George. ¡Casi lo tengo! ¡Bien! Pero George está un poco distraído. ¡Ah! ¿Estás bien, Peppa? Sí, estoy bien. ¡Oh! ¡Oh, el castillo! ¡Oh! ¡Oh, cielos! George se siente triste por destruir el castillo de Peppa. Está bien. Fue un accidente. Quizás estaría bien jugar todos juntos. ¡Sí! ¡Ya sé a qué podemos jugar! Todos ayudan a Peppa a organizar el juego. Y George les da disfraces especiales a todos. ¡Finalmente todos están listos! ¡Oh, cielos! ¡Necesitamos ayuda! ¡Hay caballeros valientes aquí! ¿Necesita ayuda, señora reina? ¡No se preocupe! ¡Lo detendremos con magia! ¡A todos les encantan los días de juego con Peppa y George! ¡Tal vez mañana! Y a todos les encanta jugar juntos. Peppa, ¿ya decidiste qué vas a donar a la tienda de caridad? ¡Sí! ¡Todo esto! Hoy, Peppa donará juguetes y ropa a la tienda de caridad. De eso se trata donar. ¡Allí van! Las tiendas de caridad venden cosas donadas y usan el dinero para ayudar. ¡Qué bien! ¿Quieres que te ayude a vender? ¡Sí, por favor! Yo te ayudaré comprando. Peppa está ansiosa porque le compren sus cosas. Pero nadie está comprando. Nadie compra las cosas que compré, señorita liebre. No pasa nada. Debemos hacerle saber que están a la venta. ¡Ah, sí! ¿Le gustan las juguetes de conejo, oficial panda? ¡Sí! ¿Quiere comprar este? ¡Lo haré! ¡Gracias! ¿Por qué no intentas, Peppa? ¡Tengo frío, mami! ¿Quieres comprar esta campera, Susy? Es abrigado de lana y cómodo. ¡Sí! ¡Por favor! ¡Me encanta la lana! ¡Bonjour, señorita liebre! Estoy buscando un regalo para alguien que ama los deportes. ¡Lo sé! ¡Atrápalo! ¡Esto es perfecto! ¡Gracias! Peppa quiere vender su bus de juguete. Ya no tiene a quién vendérselo. No queda nadie en la tienda, señorita liebre, excepto por mami. Pongamos el bus en la vidriera para que se vea desde afuera. ¡Sí! ¡Hola! ¡Mira este bus de juguete! ¿Le gustaría comprarlo? Nadie puede oír a Peppa desde afuera. Ese bus gigante se parece al juguete de Peppa. ¡Tenemos el mismo bus! Quizás se venda mañana, Peppa. ¡Sí! Oh, disculpe. ¿Ese bus está a la venta? ¡Claro que sí! ¿Le gustaría comprarlo? ¡Oh, me encantaría! Amo los buses. Grandes y pequeños. ¡Bien! A Peppa le encanta la tienda de caridad. A todos les encanta la tienda de caridad.